Seis de la mañana con nueve minutos y seguimos hablando de una serie de accidentes de motociclistas que han derrapado. En esta oportunidad este accidente sucedió en Avenida Petapa y 15 calle de la zona 12 de la ciudad capital. Este motorista aproximadamente de 25 años fallece al ser atropellado por un vehículo tipo pick up. Ya los bomberos municipales atienden la emergencia y dan aviso a las autoridades de la Policía Nacional de Guatemala. Tenemos declaraciones de los bomberos municipales que nos van a explicar realmente qué fue lo que pasó ya que esta persona fallece al ser atropellado por el vehículo tipo pick up. La persona fallece por politraumatismo sobre la Avenida Petapa, 15 calle de la zona 12. Ya los bomberos municipales se hicieron presentes. Lamentablemente esta persona a estas horas de la madrugada ya no contaba con signos vitales. Por lo que se procedió a llamar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil para que hiciera todas las investigaciones correspondientes al caso. Ya que esta persona ya no contaba con signos vitales. Vamos a escuchar al reporte de los bomberos municipales que ya tienen toda la información. Nos están llegando estas imágenes a nuestra sala de redacción del motorista que aparece. Parece que usted puede visualizar al motorista atropellado por un pick up. Se desconocen las causas, se manejan hipótesis que el pick up perdió el control y atropelló a este motorista que conducía sobre la zona 12. Vamos a escuchar ahora el reporte de los bomberos municipales. Adelante, muy buenos días. Adelante, muy buenos días. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, quien presuntamente se conducía a bordo de una motocicleta, la cual es colisionada por un vehículo tipo pick up. Lo que hace que esta persona salga expulsada de su motocicleta y sufra politraumatismo, lo que lamentablemente le quita la vida en el lugar. La llegada de los paramédicos y tras evaluar los signos vitales de esta persona, se constata que lamentablemente había fallecido. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales estos dos vehículos colisionaron, debido a que en este lugar se trata de una intersección que da cruce a diferentes carriles. Por lo que desconocemos si alguna de las dos personas pudo haberse pasado el semáforo que se encuentra en el sector cuando este se encontraba en rojo. Serán las autoridades correspondientes, las encargadas de darle seguimiento a este lamentable hecho que, como indicaba, deja a una persona fallecida en la avenida Petapa y 15 calle de la zona 2.